Pues, Juan Colón era un hombre, pero un hombre muy valiente. Pero su causa de su muerte fue una tía mía que se llamaba Saturnina. Y por eso, Onésimo lo mató. Onésimo y Amado Martín, los dos eran hermanos. Y eran los allegados a Juan Reyes, a Juan Reyes con Demetrio Lea. Eran los caciques del pueblo. Fueron los mismos que mataron a Simón Blanco. Simón Blanco era un hombre también muy valiente. Primo hermanito de mi abuelo, Adrián Bailón. Y cuando Juan Reyes se salió de Tres Palos, se salió vestido de mujer. Porque Adrián Bailón y mi padre, mi padre también intervino a la muerte de Juan Reyes. Demetrio Lea, ese también quiso seguir la misma cuestión. Pero no lo dejaron los blancos. Pero que los blancos eran muchos y se acabó la cuestión. ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Voy a cantar un corrido Muchachos con atención Que en el pueblo de Tres Palos Han matado a Juan Colón Que en el pueblo de Tres Palos Han matado a Juan Colón Como a las seis de la tarde Llegó Colón a Tres Palos Venía de la bendición Que se festejó en el llano Venía con sus compañeros Y carabinas en mano Amado lo vio pasar Pero no le hizo caso Como era jefe de arma Pensó que venía borracho Llegando a casa del Leobardo Colón tiró tres balazos Colón llegó con Leobardo Y lo saludo como hermano Ahora que estoy en tu barrio Quiero que me des un trago Tomar con mis compañeros Y darle rumbo a mi barrio Amado como a las ocho Ahí se le ofrece un mandado Corrió Leobardo a decirle No vayas pa' el otro lado Colón se encuentra en la playa Tomando con su soldado El familiar se dio cuenta Le avisaron a su hermano Que no vas a ver amado Que se juega pa' el otro lado Tomando con Juan Colón Quien sabe que irá a matarlo Su hermano se levantó Y empuñó su carabina Y le dice Juan Colón Que cual eran sus venidas Que cual eran sus venidas Martínez le contestó Si porque vengo te ofende Colón que da media vuelta Martínez hizo a su izquierda Te moriste es Juan Colón Con uno de Punta Negra Onésimo tiro a Juan Amado a sus compañeros Cuando resultó Martín Ya lastimado de un dedo Colón cayó Colón cayó para adentro Dice Anacleta y me muero Bonitos hombres se rajan Cuando se sé a la hora Estaba Fulgencio Morales Que porta buena pistola Guillermo su buen cerrojo Pero no le hallo la bola Ya me voy a despedir Con mis palabras muy vanas Se mueron hombres de bienes Por orgullo de las armas Por esa misma cuestión Murió Agraveliano Galeana